¿Sabías que si colocas un hilo dentro de una superficie de burbuja y revientas el centro de esta hará un círculo perfecto? ¿Será verdad? Bueno pues pongámoslo a prueba No olvides pongámoslo a prueba, yo soy Jimmy y bueno como pueden ver el día de hoy no está aquí Anita Anita es tu novia Anita es mi novia, Anita es mi novia Paso, paso, paso Yo soy Jimmy y como pueden ver el día de hoy no se encuentra aquí Anita pero porque le tengo una sorpresa Es que no puedo aceptar tu amor Su honestidad y peculiar forma de probar los productos han convertido a Jimmy en uno de los creadores de contenido más populares de todo México Sin embargo antes de tener tantos millones en su vida tuvo que enfrentarse a un sinfín de retos que pusieron su vida a prueba Jimmy Álvarez mejor conocido como pongámoslo a prueba Tiene 33 años y muchas ganas de mejorar el mundo Su presencia frente a cámara comenzó a los pocos meses de vida siendo el protagonista de un comercial de pañales Además de esto creció con dotes de visionario Ya que cuando iba al parque también tenía una tiendita de cartón donde vendía dulcecitos Aunque terminó su educación básica Terminó por abandonar la universidad y comenzó a trabajar en puestos de venta y temas de esa área Sin embargo no estaba cómodo Por lo que aprovechó su facilidad de interrelacionarse y apostó toda su energía en el primer canal de contenido que abrió Mensajeros Urbanos Su contenido era único Más allá de solo entretener a las personas buscaba dejar una reflexión en ellas a través de experimentos sociales Tocando temas de desigualdad, honestidad e incluso sobre política Comenzó con bajo presupuesto, sin experiencia ni equipo profesional Solo con una gran propuesta que poco a poco se ganó el reconocimiento del público Sin embargo a pesar de lo popular que llegó a ser el proyecto No le dejaba ni un peso para poder seguir generando contenido No obstante la idea era tan buena Que algunas personas se sumaron sin cobrar absolutamente nada Todo con tal de poner su granito de arena y mejorar al mundo Fue así que llegaron Bob y Anita a la vida de Jimmy Tras varios años complaciendo al algoritmo de YouTube Llegó un punto de bloqueo creativo en el que ya no sabían que experimentos hacer Por lo que decidieron poner en pausa al canal No es cierto Pero tranquilos, que nada pararía a Jimmy Esto no sería el final, pues él quería seguir cerca de su público Por lo que enseguida surgió Pongámoslo a prueba Un espacio para desmentir productos y lifehacks de internet Desde los sarténes a los que no se les pega nada Hasta los calzones que evitan la pestilencia de los gases corporales Sin imaginarlo, este tipo de contenido lo llevaría a convertirse en uno de los creadores más queridos Y con una comunidad muy leal de más de 3 millones de suscriptores solo en YouTube En toda esta travesía, su canal le brindó un sinfín de oportunidades Desde probar una camioneta Tesla de 2 millones 800 mil pesos Hasta poner a prueba el producto que le cambió la vida Las prótesis capilares Una experiencia que lo llevó hasta las lágrimas Pongámoslo a prueba Estaba enriqueciendo a Jimmy con hermosas vivencias Emociones Y claro, monetariamente Ya que sus videos alcanzaban las millones de reproducciones Sin embargo, todo esto pronto terminaría Pues cuando llegó la distancia del 2019 Afectó de gran forma el canal Tanto que se vieron obligados a pausar indefinidamente el proyecto De la nada abandonaron YouTube Sin dar explicaciones de lo que había pasado Y simplemente dejaron de subir videos Tras tanta incertidumbre Surgieron muchas teorías Que si ya no se llevaban bien Que si había sido por culpa del 2019 Que si se habían peleado Que si las estadísticas habían bajado O simplemente habían terminado el proyecto para siempre A pesar de todos los rumores Un día Abrieron canales por separado Ana dando recomendaciones de lugares y platillos Bob siendo fotógrafo Y Jimmy probando su arte en TikTok Este último dio un poquito de esperanza a sus fans Pues su contenido si era respecto a Pongámoslo a prueba Así fue como Jimmy regresó para quedarse Y aunque ya no comparte cámara con Anita Sigue creando el mismo contenido Solo lo adaptó a las nuevas plataformas Poniendo a prueba en menos de un minuto Los productos y life hacks del día a día Por supuesto le ha funcionado Pues en este nuevo mundo Ha superado los 30 millones de seguidores Y sus videos cada día se vuelven más populares Convirtiéndose en el rey definitivo de TikTok ¿Y tú crees que Jimmy sacó a Anita del proyecto? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita ¡Gracias! ¡Gracias!